Felicidades y después de la premiación llega la fiesta y fíjense que la más famosa y concurrida es la de la revista Vanity Fair, Magali Ortiz, ahí también estuvo en la alfombra y no se lo perdió, mire lo que encontró. Felices llegaron a esta fiesta de los Oscars los grandes ganadores de la noche, los mexicanos Alejandro González Iñárritu y Emmanuel Lubezki. Nuestros ritos no sirvieron de mucho, pasaron rápidamente al festejo y no otorgaron entrevista alguna. Sin embargo, aquí todos celebran el que hayan hecho historia. En tiempos de Donald Trump parece que los mexicanos están gobernando Hollywood muy bien. Me da tanto gusto que la gente vea que tenemos tanto talento en nuestro país, es un orgullo. La actriz Michelle Rodríguez dice que aún falta más representación hispana en Hollywood. Es un momento interesante para cada cultura, poder enseñar su perspectiva del mundo en que vivimos. Orgullosos llegaron estos cineastas chilenos que llevarán a su país el primer premio Oscar. Tremendo orgullo estar representando a toda la animación chilena y a toda la animación latinoamericana. Sofía Vergara llegó sin su esposo y tampoco otorgó entrevista. Y por la alfombra desfilaron Benicio del Toro, Selena Gomez, Lady Gaga, Elton John, Taylor Swift, Ben Affleck y Matt Damon. Y el más esperado de la noche, Leonardo DiCaprio también posó como todo un triunfador. Como pudieron ver, la revista Ben Affleck volvió a tirar la casa por la ventana al ofrecer esta mega fiesta a las estrellas más famosas de Hollywood. Y es que sin lugar a dudas, esta es la pachanga que nadie se quiere perder. Como siempre, Primer Impacto fue el único programa de televisión en español invitado. Desde Beverly Hills, California, Magali Ortiz, Primer Impacto.